Esperemos esta tarde, damos gracias a Dios por cuanto Él nos concede estar en su casa de adoración, siempre con el deseo y el propósito de darle la honra a Él, ya que Él se lo merece, que usted y yo le exaltemos con todo amor y con toda sinceridad. La alabanza es para Dios. Todo se hace para la gloria del Señor. Dios bendiga a cada uno por su nombre, a cada uno de mis hermanos por su nombre. Dios bendiga a los niños, a los niños también, pues todos somos bienvenidos a la casa del Señor. Adorar a Él. Vamos a donar este canto, por una senda estrecha andaba yo. Por una senda estrecha andaba yo. Y allí aún extraño vi, la carga que llevaba me mostró. Era una cruz que conocí, ven, trae tu cruz y sígueme. Oí su tierra y la voz llaman. Oí su tierra y la voz llaman. De darme nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. No me enamorado. Habló, sus manos lastimadas vi, las cuevas de tu expresión, el sucio, sucio por redimirme a mí. Ven, trae tu cruz y sígueme, oí su tierra en la voz de amar. Llegarme fue, tu vida quiso dar, tu cruz permíteme cargar a vos, y otra cruz me señaló. La misma que con miedo deseché, cuando antes él me la ofreció. Ven, trae tu cruz y sígueme, oí su tierna voz llamar. Llegarme nunca puedo a quien por mí, su vida quiso dar.